Música Esos tristes salen de Ensenada Los barcos pesqueros se van a buscar Las preciadas piezas que a veces se encuentran Y a que otros se encuentran la muerte en el mar Música Dejando a su doña por irse a pescar La dejo llorando a la orilla del mar Música Preparan las redes también el ardón Buscando turbina o tal vez tirón Luchan con las honras por querer sacar Algo que a los suyos alegres o dar Luchan como piedras con caros chubascos Siguiendo las honras del capitán Música No saben si vuelven a ver a su amada O son sorprendidos por un vendaval Música Al caer la tarde se van a cubierta Cantando sus penas contemplando el mar Música Sus vidas son horas pues no hay diferencia Se ven como hermanos allá en alta mar Música Añorando no hay más que al cabo San Lucas Capaz, manzanillo, también Mazatán Puertos de Acapulco y Salina Cruz Y siempre recuerdo del faro surluz Música 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 Música